¡Suscríbete! Antes de ver lo que es la siguiente parte Pero, en fin, ya veremos De momento vamos a intentar, pues, luchar con el siguiente boss Que va a ser, bueno, un enemigo bastante peculiar Porque además luchamos con él anteriormente Vale, pero, en fin, esta vez, pues, tenemos que luchar con Albert Así que vamos a preparar a este personaje A nuestro querido Albert Porque se adiciona en combate con Como os he dicho antes, un enemigo que ya vais a ver cuál es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a quitarle las armaduras, leyenda y casco Que no estaban ni puestas, tío, con Albert, vamos a ver Venga, el casco por aquí Y la armadura por aquí Perfecto, vamos a meterle más potencia Con el anillo giganto Muy bien, bueno Pues, allá vamos, chicos A ver, soy Albert, ¿está el tío Doel? ¿Está el tío Doel, por favor? Os estaba esperando ¿Esperándome? ¿En serio? Así sin más, no se espera Joder Bueno Solamente nos queda luchar con Meru y con Albert, chicos Vale, con Albert va a ser ahora El combate se va a producir en este momento Pero más adelante, pues, es con Meru Ya hemos luchado, ya sabéis, con Un combate contra un jefe Contra Vamos, manejando a Rose Dart Kongol Miranda Y Hatchel Y nos queda, pues, Albert y Meru Con sus respectivos Jefes Pero bueno A ver Aquí es, este es Es Doel El mismo tipo que nos apareció al final del disco 1 Que además el disco 1 acabó justamente aquí, además, también Son cosas Son coincidencias, no sé Muy inoportunas, ¿no? Porque Joder Esto tampoco se puede esperar La verdad Estos sitios Pero bueno Ya viendo Que hemos pasado por varios sitios Ya visitados En el último capítulo Pues esto quizás ya No es tanta sorpresa, ¿no? Como Como se pueda uno imaginar Pero bueno Venga Ahí Vamos Un duelo Venga A palizarlo, chicos Vamos a Ajustar cuentas Con el Tito Doel Vamos allá A ver ¿Qué tenemos? Ah, eso Objetivo múltiple Elemento Elemento Este es elemento Elemento morado No sé cuál es Elemento Sí, es elemento de Hatchel Pero no es No hay elemento opuesto Elemento indefinido Elemento trueno, sí Vale Pero no es Como os he dicho No es No hay Elemento opuesto A este Con lo cual Pues vamos a darle Con la simple bomba A este Ya está Vamos a ver Ahí va ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se te ha desarmado Tío La espada Vaya mierda La espada Llevas Tito ¿Por qué eliminaste A mi padre? Eso puede saber Pues sí, eso es verdad El poder El poder o la fuerza Sin más O si no Resuelve nada Despierta tío Vamos Qué cabezota eres Cabezota Me ha llamado a mí Venga tío Vaya Va en conjunto El arma Y la espada Van en conjunto ¿No? Va a ver ¿Esto combate Qué es? A ver Están dialogando En pleno combate Tío Venga ya Esto no es un combate Esto es una Joder Esto es un puto Marujeo Tío Ahí Venga Déjame atacarle A la cabeza Venga Allá voy ¿Por qué no funcionan Mis poderes? Pregunta Pues Porque eres un inútil Vale. Esto es más diálogo que otra cosa, ¿no? Porque combate, lo que se hace combate, pues tampoco le es mucho. Pero bueno, nos dan por lo menos experiencia para subir un nivel. Uno o dos. Uno solo, vale. 39. Muy bien. Yo es que sinceramente a estos combates no los llamaba ni eso, ni combates. Porque anteriormente ya vimos que los combates que tuvimos contra Hatchel, contra Miranda y los demás tampoco eran combates difíciles. O un buen combate contra un jefe en sí mismo. Son combates, como ya veis, de diálogo más bien, ¿no? Pero en fin. El único que más cuesta quizás es el que tuvimos con Rose y con Dark. Ni Chael, ¿os acordáis? Que ese combate se extendió bastante por no saber dónde estaba el punto débil. Vamos, por culpa de Rose, más bien. Porque no me haces tardar en darnos el punto débil, tío. Del bicharraco. Pero bueno, los demás combates ya veis que no tienen pérdida, ¿no? Un par de golpes, de pinchazos y caer. Y para casa. Bueno. A ver, si voy a dejarlo así. Rose y Hatchel, vale. Así que de momento, pues, ya podemos seguir. Hemos dejado el trono libre. Para que se eche aquí y dar una sestecita aquí en medio con el grupo. A ver, por aquí no se puede hacer nada, vale. Bueno, pues, venga, vuelta atrás, chicos. Ahora es cuando... No sé exactamente dónde seguir, porque... No sé si hay que meternos otra vez a la posada. Ahora nos lo dirán, imagino. Vamos a ver. A ver. El emperador Doyle te ha dejado todo. Venga, que sí. A ver, quiero saber cómo cojones continúo. A ver. A ver, niño. ¿Cómo sigo? Seré un caballero protector de este país. Muy bien. Pues venga, ánimo. Con tu lucha. Qué poderío tiene aquí la gente. A ver. Vamos a ver. Vamos a intentar salir. A ver. No. Por aquí no es. El latido eso que suena de fondo como si fuera un corazón... Me pone de los nervios, tío, eh. Joder, se me sale hasta a mí el corazón, tío. Parece que se me sale a mí el corazón. Hostia puta. A ver. Que alguien me diga cómo cojones seguir, tío. Por aquí, a ver. No tiene que andar muy lejos la salida, chicos. Vamos a ver. A ver, dondecillos. ¿Qué me decís? Lo mismo que anteriormente. Nada, esos tipos no cambian el diálogo. Están programados. Para decir siempre lo mismo. Joder. Bueno. A ver, entonces. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Igual nos hemos trajado algo donde antes. Vamos a comprobarlo. A ver. Por aquí tiene que haber algún tipo de salida o algo oculto que no hemos visto antes. Vamos a ver. Pues no, no aparece. No hay nada, tío. ¿Qué cojones? ¿Cómo sigo yo aquí ahora? ¿Cómo sigo? Por favor, que alguien me lo explique. A ver, vamos a probar a entrar aquí. ¿Cómo sigo yo aquí? Gracias por ver el video. 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 Perfecto, por aquí no hemos venido chicos. Pues venga, por aquí es. Vamos a ver. ¿Dónde lleva esto? Nos queda algo por ver que todavía no voy a decir que es, algo bastante importante referente a dar, imagino que ya pues diciendo eso algunos sabéis a lo que me refiero. Los que hayáis jugado al juego este pues ya sabréis lo que es, pero bueno, algo que os va a gustar bastante en cuanto lo veáis. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, vamos a curar un poco al equipo que está en especial Rose moribunda, tío. Toma, venga, ahí, muy bien. ¿Cómo van nuestros queridos añadidos? Perfecto, 34 y 40. Seis golpes y subimos nivel, vale. Con Rose, 21 nos quedan en total para que aprendamos el último, que era danza demonio o algo así. Con Hatchel, bueno, con Hatchel va bastante lento el tío, joder. Muy lento. Bueno. A ver, tenemos varios caminos, pero... El elevator parece que se va a coger automáticamente. ¿Qué es eso? Un castillo, parece un castillo, ¿no? Increíble, increíble, perdón, no me puedo creer que haya un lugar más bonito que el palacio de cristal. Este es el lugar de los alados. Vaya. Vaya palacio, tío, vaya palacete. Joder. ¡Ey! ¿Una trampa? Oh, no, algo me dice... ¡Meru! ¿Qué cojones? Una trampa, tío. ¿Y tú quién eres, duende con alas? ¡Uy! ¿Dónde están todos? ¿Dónde me he metido? Creo que este camino no es el que buscamos, ¿no? ¡Eh! ¿Quién eres? ¡El arcángel! ¿Qué haces aquí? ¿Me conoces, Meru? Lo sé todo. Has mancillado el honor de los sublimos alados y has estado con los bárbaros de los humanos, ¿no? ¡Eh! No te pases, los humanos no son bárbaros. Tienen muchas cosas buenas de los que alados no tenemos. Vale. Concretando. Último combate, chicos. Con... Eh... Este tipo de jefes. Me preocupa que a Meru no tiene... Un equipo adecuado. Pero bueno, espero que no nos mate. Vamos allá. A ver. Arcángel, ¿cómo... Me comporto contigo? A ver. Elemento luz. Elemento contrario. Oscuridad. ¿Tenemos magia de ese tipo de elemento? Sí. Este. Venga, toma. Pilla. ¡Hala! Que te devoren los demonios. Los perros. Vale. What the fuck. ¿Por qué fallas, tío, Meru? Ha fallado, tío. ¿Qué cojones? A ver. Toma. A ver si fallas esto. Maldita puta. Esto sí. Esto... Te causa pupa, ¿eh? Mucha pupa. Despierta, Meru. Ya has visto la realidad de los arrogantes. E inobles humanos. ¿Pero tú qué dices? Puta loca. Los humanos nunca serán criaturas inobles. Se ayudan entre sí cuando tienen problemas. Aunque no se conozcan y, ante todo, tienen sueños y esperanzas. Capichi. Tonta. Los humanos son más débiles de lo que crees. ¿Ah, sí? No lo creo. Todos en este mundo son iguales. Ahí ves. Venga, ponle las pilas. Cántale ahí los 40, coño. A ver. ¿Qué hace ahora? Nos toca la trompeta. A ver. La trompetera. Hostias. What the fuck. Nos ha dejado con un punto de vida, tío. Hostias. Nada. Curá rápido que si no... Somos un fiambre. Venga. Meru. A por ella. ¿Por qué falla, tío? Venga. Tu puta madre. Ni se inmuta, eh. Le metemos con el martillo y ni se inmuta, tío. ¿Has olvidado lo que hemos logrado? Hemos estabilizado un mundo caótico y salvado a tus tribus que si no se habían extinguido. ¿En serio? Antes había 107 especies y la mitad ya no existe. Nuestro gobierno impide la subversión del mundo. Perdón, me trabo. No sé ni leer, joder. Mentira. Hubo especies que fueron arrasadas en la dominación de los alados. Venga, a ver. Amarillo. Como un chino. Venga, vamos a ir. A ver, más diálogos. Otra vez. Joder. A ver, no estoy para curar todo el tiempo. Con tu puta mierda de ataque, ¿qué me haces? Joder, tío. No, a ver. Lo que no sé por qué en estos combates, ni en este, ni en los anteriores que hemos tenido, no se puede usar el dragón. No lo entiendo. Es que causará un trauma a estos tipos. Porque otra explicación no la encuentro, sinceramente. Vamos a ver. Vamos a darle más potencia. Ya, venga. Vamos a darle más potencia. Venga, te rindes. O sigo. Machacándote con el martillo. Fuera de mi vista. Vamos. Largo. Bien. Bien, bien, bien. Me encanta a veces como celebra a Meru los combates, ¿no? En plan... En plan que se cae sin hacerse creer que se ha caído. Joder. Increíble, tío. Vale, un nivel más. 34. Perfecto. A ver. Meru, ¿estás bien? Claro que sí. ¿Tú sabías esto, Meru? Explícamelo, porque si no... Ah, no hay tiempo para explicar cosas. Bueno. Pues nada, seguimos con el mismo equipo. Vamos atrás un momento en lugar de subir. Por esa zona tan extraña que nos ha desvelado tras el combate. Vamos a ir por aquí. No sé si por aquí habrá algo. Vamos a ver. Por aquí no tiene pinta de que haya absolutamente nada. Una mierda. Un combate, sí. Necesario. Por otra parte. Bueno, da igual. Lo completamos. Lo ganamos. Lo ejecutamos aquí. Y seguimos. A ver, a ver, porque este gilipollas es capaz de matarme otra vez. Porque ya nos mató el mismo, además, en el episodio anterior. Radar, en un combate. Lo mandó a subir un plumazo. De forma gratis. De forma gratuita, completamente. De forma gratuita, completamente. Venga. Muérete. Y tú, caballito, das detrás. No sé si lo sabes. Tienes dos segundos contados. Venga. Uno por aquí, otro por aquí. Y pinchazo. Puño para acá, para allá y el fallo. Muy bien, joder. Vamos ahí. Vamos ahí. Muy bien. A ver. Pues ya sí, vamos a subir por el sitio este. Pero ya no hay mucho más que ver. Con Dare estamos, me estoy fijando, estamos cojonudamente bien en nivel, eh. Nivel 43 o nivel 42 en esta parte es cojonudo, eh. Daros cuenta que ya os comenté que el nivel máximo en este juego es 60, con lo cual estamos bastante alto referente al nivel máximo, ¿no? Porque si fuese nivel 100, imaginaros, nos queda una burrada de niveles, pero nos quedan 18 niveles o 17 para coger el máximo. Pero bueno, el máximo evidentemente no se va a poder coger porque ya estamos en el final. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojones es esto ahora? ¿Esto qué es? ¿Qué mundo es este, tío? Sí, a la vista está. Está completamente distinto esto. Un mundo completamente diferente, sí. Es el núcleo. Este aspecto es el apropiado para que el viraje embrión, dios de la destrucción, nazca. Vaya. Qué pasada, tío. Hostia. A ver, Dar, tu papi debe estar a punto de llegar, pues... Va a haber que pararle los pies. Cómo mola, tío, este lugar, ¿no? Mira qué guapo, tío. Cómo se forma la luna, tío. Qué guapo. Hostias, con el sonido tan intenso que se escucha de fondo. Y los combates como no dando por culo, joder. Qué por culeros que os sois, coño. Anda. ¿Este qué es? Un duendecillo. Un duende. ¿De dónde vienes tú? Druida medium. ¿De dónde vienes tú? Druida medium. Venga. Venga. Lárgate. Capullo. Qué tensión, ¿no? Qué tensión, ¿no? Qué habrá después de esto, tío. Qué tensión, qué nervios. Qué habrá. Qué habrá que habrá. Hostias. Estoy fumado. Veo cosas que se mueven. No, pues no he fumado, eh. Veo cosas que se mueven a mi alrededor, tío. Esto es como una zona sin gravedad, ¿no? Joder, tío. A ver, doña calavera. Y sus locuras. La calavera y sus locuras. A ver si la matamos de un golpe. No. Hostia, tiene defensa, eh. Tiene defensa. La puta calavera esta, con ojos. Vale, Hatchel. Muy bien. Eso está bien, tío. Muy bien. Has perdido un turno, gilipollas. Venga. A ver. No, me causas veneno. Veneno. Es lo que eres tú. Veneno. Hijo de puta. Eres veneno puro y duro. Venga, muérete ya. Puto bicho deforme. Vamos, Hatchel. Venga, dale caña, venga. Y sigue en azul. Joder, pues... Este tiene vida, eh. El puto duende este. El firma está mal vestido, tío. Joder. Este es ciego, ¿no? Porque este... Va a vestirse como el culo. Venga, ahí está. Muy bien. Mil de experiencia, guau. Hostias. Ya es difícil que no estén tanta experiencia, eh. Tanta, entre comillas. Porque en realidad no es... No es mucha que digamos. Pero en fin. Por aquí. A ver, ¿qué pasa ahora? Ah, vale. Estamos en este lugar. Perfecto. Pues... ¿Qué os parece, chicos? Y la emoción la dejamos para el siguiente capítulo, ¿no? Porque ya prácticamente... Estamos en el final, ¿no? Yo creo que sí. El capítulo siguiente va a ser el final, chicos. Capítulo... El capítulo final. Sesenta y... Sesenta y... Hostia puta. No sé cuál es. Sesenta y tres. Creo que es... Este es el sesenta y dos. O el sesenta y uno. Sí, el sesenta y dos, chicos. Será, vale. El capítulo final. Con lo cual ahí veremos todo lo que acontecerá. A partir de entonces. Vale, así que me despido. Gracias a los que me seguís, como siempre. Un saludo para todos, chicos. Ya sabéis, ante cualquier duda, pues tenéis Facebook y Twitter. Y nada. Un saludo, chicos. Y hasta la próxima.